Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG En el capítulo anterior Llegamos a la tienda de Ginopio En el volcán Y en este episodio vamos a estar avanzando más allá Primero creo que Es correcto, ya les voy a explicar por qué Poner a Malou en el equipo Así que vamos a ver que tiene Malou equipado El amuleto No tengo nada mejor Wow, todo le baja Supongo que no tengo nada mejor Y el Red Scarf Para él De hecho puede haberse lo Puede haberse lo puesto nomás A ver, eso es lo que quería saber A ver, a ver, a ver, perdón, perdón Ah, fue por la Fedra Ah, soy un idiota ¿Dónde está el...? Aquí está Sube la defensa y baja el ataque ¿Cuánto ataque especial tiene Malou? 108 Ah Ah, supongamos el Red Scarf No importa Ok Así que queremos avanzar por aquí Ojalá sin pelear contra nadie Necesitamos toda nuestra vida Ouch Hay que tener habilidad Ok Justo cuando digo que hay que tener habilidad No la chunto Y lo logré Ok Y si avanzamos Un montón de bolitas de fuego Bien Bolitas Bolitas De fuego Oh, Dios mío Es un dragón Así que hay un jefe Caesar Dragon Así que Partamos al tiro con Lazy Shell Lo mejor atacar con Lazy Shell Porque es bastante poderoso 40 en ataque Creará esas pelotitas para atacarnos a todos Caesar Dragon es débil contra Snowy de Malou Por eso que fue que lo puse a Smalou A Smalou A Malou Pensé en Snowy y en Malou Y dije Es malo Así que Como pueden ver 206 Bastante bueno Eh La princesa ataquemos normal Aunque no va a hacer nada de daño 67 Eh Boom Toma Obviamente con Mario el máximo daño que hacemos Bueno Aquí voy a usar Flame Wall Y aquí les voy a mostrar La potencia de la princesa Cero Ajá Como quedaron todos con ese cero Ah Ah Como quedaron todos La princesa es invencible Ah Perfecto 206 Eh Lo raro es que se demora en cargar este juego Como que Cada vez que pasa algo Este juego está batalla en esta parte Me refiero No este juego La batalla aquí Sino que se demora en cargar Después de hacerle suente daño Morirá Pero volverá como El Zone Bone Este Zone Bone Es débil contra Shocker No contra Snowy No tiene mucho HP Igual que el otro Fallá ahí el especial Ataca a la princesa No me interesa Boom 130 De hecho tiene poca defensa Eh Su máximo poder va a ser Boulder Que va a quitar un montón de daño Excepto a la princesa Porque la princesa es Invencible Como dije antes Y la verdad Tiene poco HP también Creo que incluso menos Que el Caesar Dragon Y Lo mejor es que ataque a la princesa La verdad Porque la princesa es Imbatible Ahí le di bien 152 De hecho no está funcionando mucho El ataque de Malou Porque la princesa sola Quita 130 Otro Boulder Probablemente Es su ataque favorito Quizá este episodio sea corto Porque estoy destruyendo a este dragón Ah pensé por un momento Que iba a morir Y iba a quedar como Bueno este episodio va a ser de Dos segundos Ah vamos Fallé el ataque Estoy bastante seguro De que va a morir pronto Boulder Ah no Storm ¿Y a quién? A la princesa Que tierno Que tierno Uno de daño Boom Y ahí murió ¿No? No No Tiene más HP De lo que De lo que recordaba Tengo la idea De que tiene menos HP Que el Caesar Dragon Pero aparentemente Eso no es verdad Y murió Y murió Woo Acabamos con él 50 puntos de experiencia Y Recuperemos toda la vida Que raro Toda la vida Y todas las flores Así que Antes de avanzar aquí En el próximo episodio De Super Mario RPG Si Va a ser un episodio corto No esperaba que la batalla Fuera tan corta Pero Es lo que hay Vamos a Adentrarnos más Dentro del volcán Ojalá Encontra la estrella Nos vemos en aquella ocasión Adiós Vamos a ver Gracias por ver el video.